La historia de For Spoken nos presenta a Frey Holland, una joven neoyorquina de 21 años con muchísimos problemas sociales que un día, en su peor momento, encuentra un viejo brazal y acaba siendo transportada a un mundo mágico de fantasía medieval llamado Asia. Una vez allí, no tardará en descubrir que todo está inundado por un extraño miasma que corrompe a los seres vivos y los convierte en monstruos, aunque por suerte para ella, el brazalete que encontró tiene conciencia propia y le confiere poderes mágicos con los que defenderse. A partir de aquí, comienza una gran aventura en la que nuestra heroína debe buscar la forma de regresar a casa, un viaje de crecimiento personal en el que también tendrá que descubrir la verdad sobre este universo, sobre su accesorio parlante y, en última instancia, sobre sí misma. No vamos a andarnos con muchos rodeos, la historia como tal ha distado de convencernos y no se libra de la inmensa mayoría de clichés de este tipo de relatos. Tiene un par de giros curiosos en su recta final y algún que otro momento interesante, así como un trasfondo bastante más trabajado de lo que podría parecer. Pero el guión como tal nos ha resultado un tanto anodino y está muy mal escrito, con algunas líneas de diálogo que podríamos catalogar como sonrojantes. Al menos, la relación entre Frey y Cepo no está del todo mal. En lo que respecta a su jugabilidad, lo primero que destaca es la forma en la que nos movemos por Asia. Nuestra protagonista puede usar sus poderes, además de para pelear, para desplazarse a toda velocidad por el mundo, lo que le permite dar grandes saltos, escalar desniveles con fluidez y usar el entorno para llegar a lugares aparentemente inaccesibles. Sus desarrolladores han bautizado esto como parkour mágico y es, sin lugar a dudas, lo que más nos ha gustado de todo el juego. Los controles son muy intuitivos y una vez le pillamos el punto nos sorprenderemos encadenando todo tipo de maniobras con naturalidad mientras atravesamos los escenarios de una punta a otra en cuestión de segundos y con muchísimo estilo. Además, avanzando en la historia, desbloquearemos nuevas habilidades que aumentarán todavía más nuestra movilidad, convirtiendo nuestros viajes por Asia en una experiencia placentera y muy gratificante. Gracias a esto, el mero hecho de movernos resulta en algo muy divertido. Por supuesto, Asia es una tierra devastada y muy peligrosa donde acechan enemigos en cada esquina, así que tampoco nos van a faltar combates en los que da rienda suelta a los poderes de Frey. A diferencia de otros títulos del género, nuestra heroína es, ante todo, una hechicera, de modo que las batallas se resuelven a base de hechizos, en vez de mediante el uso de armas tradicionales, acercándolo más a lo que cabría esperar de un shooter en tercera persona que a un canslash. De este modo, contaremos tanto con hechizos de ataque como de apoyo. Los primeros suponen nuestro disparo básico y nos sirven para realizar combos, pudiendo transformarlos en otros más potentes si lo cargamos, mientras que los segundos tienen un tiempo de recarga y sus efectos son de lo más variado, como colocar una trampa explosiva, invocar un muro de llamas o curarnos el envenenamiento. A esto hay que sumarle un medidor que podemos rellenar a medida que combatimos y que nos permite desatar nuestro sortilegio definitivo, la existencia de varios conjuntos de magia que cambian por completo nuestra forma de jugar y el atributo elemental de nuestros ataques, y la posibilidad de realizar parkour mágico para ejecutar espectaculares esquivas y reposicionarnos, algo que está limitado por un indicador de resistencia que se recarga automáticamente cuando no lo usamos. Con todos estos elementos, tenemos un sistema de combate original, diferente y muy frenético que nos permite ser creativos al mismo tiempo que nos obliga a estar constantemente en movimiento. Tanto el parkour mágico como los combates son los dos grandes pilares de esta propuesta y ambos nos han gustado. Sin embargo, hay un elemento central que acaba lastrando la diversión mucho más de lo que sería deseable, algo que va pesando más y más conforme pasan las horas, convirtiendo lo que empieza siendo una aventura muy prometedora en una experiencia a la que le cuesta combatir el tedio y el aburrimiento. Su mundo abierto y su diseño de contenidos. Sí, tenemos un sistema de desplazamiento fantástico y unos enfrentamientos con muchísimas posibilidades que brillan especialmente cuando toca encarar a los grandes jefes de la trama principal. Pero si las actividades a realizar no acompañan, nuestras motivaciones para jugar, explorar y batallar se vienen abajo. No esperéis apasionantes misiones secundarias, complejas mazmorras repletas de puzles y trampas, ni nada medianamente elaborado, ya que se ha apostado por ofrecer una serie de tareas genéricas y anodinas cuya función no va mucho más allá de hacer bulto para que tengamos una gran lista de contenidos secundarios que completar en cada zona. La mayoría de ellas consisten en ir a un lugar, limpiarlo de enemigos y recoger nuestra recompensa, con algunas excepciones como acercarnos a gatos mágicos sin que nos detecten, sacar una foto con el móvil o encontrar la manera de llegar a un sitio para poder interactuar con algo. Invertir horas en Asia supone repetir las mismas actividades una y otra vez, un problema que se ve agravado por la escasa variedad de enemigos y jefes que hay, unas rutinas no demasiado brillantes y unos diseños de criaturas sin ningún tipo de garra, convirtiendo los enfrentamientos en un trámite un tanto rutinario. Más allá de todo esto, tenemos que sumar otra serie de problemas, como los oporíferas que son las secciones que se desarrollan en Zipal, la única ciudad del juego, donde no podemos usar el parkour mágico y donde nos tocará sufrir una serie de pequeños eventos y pobres misiones opcionales que rompen el ritmo de la aventura mucho más de lo que nos gustaría. Adicionalmente, cabe señalar que los pocos combates que hay en espacios cerrados suponen un gran dolor de cabeza, ya que ni las mecánicas ni la cámara se adaptan bien a este tipo de entornos. En lo que respecta a su duración, decir que llegar a los títulos de créditos jugando en difícil es algo que nos ha llevado menos de 20 horas, una cifra que se puede duplicar si queremos hacer el 100% de cada región. Por otra parte, cabe señalar que estamos ante un título con un apartado gráfico muy espectacular que, sin embargo, también tiene sus luces y sombras. Los efectos de partículas, el modelado y las animaciones de Frey, la distancia de dibujado, el detalle de los parajes de Asia y los tiempos de carga están a un nivel altísimo y convierten nuestros viajes en toda una experiencia para los sentidos. Pero este buen hacer contrasta luego con algunos errores en el sistema de iluminación, unos modelados muy pobres para la mayoría de personajes que nos encontramos en Zipal, unas expresiones faciales de hace varias generaciones y varios problemas con las texturas que impiden que carguen correctamente. Finalmente, el sonido nos deja una banda sonora fantástica y muy evocadora repleta de temas de gran belleza que nos ayudan muchísimo a sumergirnos en este mágico mundo, efectos de calidad y un doblaje al inglés sobresaliente. Por supuesto, los textos están traducidos al español. For Spoken es un juego con buenas ideas y una base jugable muy sólida, pero con un diseño de mundo abierto tan aburrido y carente de interés que acaba por lastrar la experiencia muchísimo más de lo que nos habría gustado, algo que se va haciendo más y más evidente con el paso de las horas. A su favor, tenemos que decir que el sistema de combate es original y muy dinámico, que hay jefes muy espectaculares y bien planteados y que recorrer Asia realizando parkour mágico es tremendamente satisfactorio, virtudes que están en una lucha constante por imponerse a sus diversos defectos y a unos contenidos muy poco estimulantes. No deja de ser un juego entretenido con el que hemos pasado buenos ratos y que tiene sus momentos, pero que al final se ha quedado corto de magia. Perdóno Ah, Good Kitty. Ah, Good Kitty. Gracias por ver el video.